Recordando aquel tiempo cuando ella me amaba Ay, si tú supieras que todavía la quiero Me he quedado sin amor, con dolor, porque la enredo Ay, si ella volviera Ay, dime mami por qué, dime mami por qué Ya seas así, que mi vida no es vida Sin ti, quiero tus caricias Caricias de tu alma, caricias bonitas de amor Caricias deliciosas, que van más allá del amor Vuelve a mis brazos, mami, necesito tu calor Comprendo que he fallado, solo quiero tu perdón I want you back Te quedas Thanks Caricias Caricias de tu alma, caricias bonitas de amor Comprendo que he fallado, solo quiero tu perdón Ay, dime mami por qué Ay, dime, 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 dime Ay, dime, dime, me echas así ¿Qué se me agregue la grida? Sin ti No tengo otro remedio Que recordarme de ti Y esas lindas caricias Que me diste I need you back Caricias de tu alma Caricias bonitas de amor I really miss you baby Caricias deliciosas Que van más allá del amor Que vuelve a mis brazos mami Necesito tu calor Necesito No comprendo que he fallado Solo quiero tu perdón Perdóname Solo puedo Lo que pasa Solo quiero tu perdón Lo que pasa Lo que pasa Es el primer web responses�